¿Qué es la geometría? Olvida las penas de las manos, rompe el círculo, dibuja triángulos y pinta de verde el infinito. Si la lluvia llena tus ruasillos, habla de geometría, aspira el olor de la tierra, oye cómo suenan las esferas, pisa los charcos y ponte un ánice de sombrero. Si hoy el café te sabe más amargo, habla de geometría, pasea por el plano, recorre la línea espiral de la arena y al llegar al borde del mar, salta, te espera a la cima del cilindro. Gracias. 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 Gracias.